Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar estas tabletas que son de camelina, que te van a ayudar muchísimo naturalmente para si tú estás en la premenopausia o en la menopausia. Te van a ayudar mucho porque son productos naturales que los puedes encontrar en la tienda naturista, en las farmacias genéricas. También las venden por tan solo 90 pesos. Te voy a leer sus beneficios. Hay personas que a veces ya desde que cumplen los 40 años o antes de los 40 años ya empiezan a sentir síntomas. Aquí te voy a platicar cuáles son los beneficios y en qué te van a ayudar. Si te sientes cansada, te sientes débil, no puedes dormir, tienes síntomas premenstruales. Antes de que llegue tu menstruación, te sientes con cólicos, dolores, ansiedad, inquietud. Te van a ayudar para todo eso. También si sientes mucho nerviosismo, sudoración, bochornos, también te van a ayudar para todo eso. Muchas personas que a veces están en la premenopausia o en la menopausia sienten todos esos síntomas porque ya está cambiando su cuerpo hormonalmente. Está poco a poco cambiando y a veces se sienten muchas cosas en nuestro organismo que son naturales, pero tenemos que ayudarnos con cosas que nos puedan ayudar y no nos afecten. Porque a veces vas con el doctor, te da algún medicamento y te puede traer consecuencias si no llevan un control. Tienes que tener un control bien adecuado para que sepas qué es lo que debes de tomar, no nada más estar tomando cosas así. En estas tú te las puedes tomar, nada más que si no tienes algún problema, que tengas quistes en los ovarios, quistes en los pechos, problemas de cáncer, todas esas cosas, sí puedes tomarlas. Si tienes algún problema de eso, no puedes tomar, aunque sean productos naturales. Se toma nada más una al día y no puedes tomarlas más de seis meses. Tienes que tomarlas máximo seis meses. Si pasa ese tiempo y sigues con el problema, tienes que ir con tu doctor para que te cheque hormonalmente para saber qué es lo que necesita tu organismo. Las personas que ya no reglan tienen que tener un cierto tratamiento distinto. Las personas que todavía reglan, pero están un poco ya irregulares, pueden estar tomando estas. Mientras esté reglando no te va a afectar en nada. Cuando ya no regles, es mejor ir con tu doctor para que te dé lo adecuado. Pero siempre es mejor lo natural que las cosas de pastillas y tratamientos que nos puedan afectar a una cosa y nos puedan ayudar a otra. Yo te recomiendo estas porque son muy buenas, son naturales. Ya te platiqué dónde las puedes conseguir, en qué te pueden ayudar. Son especialmente, aquí dice, menopausia y luego ya dicen camelina. No sé si tú sabes qué es la camelina y este te va a ayudar a todo lo que te estaba platicando. Son muchísimas cosas que ya son bajo tu responsabilidad. Yo te platico las cosas que te pueden funcionar. Si tú tienes algún problema, alguna enfermedad, es mejor que consultes con tu doctor. No nada más estés tomando las cosas que yo te recomiendo, otras personas te recomiendan. Estas son para personas, como te estaba platicando, que no padece ninguna enfermedad y no tienen quistes, ni problemas, nada de cáncer, ni eso. Porque si no, pues puede agravar el problema, aunque sean cosas naturales. Van haciendo que tu cuerpo cambie y es mejor prevenir las cosas. Por eso debes de informarte muy bien. Si yo te las recomiendo y si tú las tomas, te vuelvo a repetir, ya es bajo tu responsabilidad. No es bajo la mía. Yo te recomiendo las cosas que ayudan, pero ya es tu decisión si las tomas o no las tomas. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos. Te invito a que te quedes, te suscribas, actives la campanita para que te llegue la notificación de cuando subo mis vídeos. Y nos vemos hasta la próxima.